Avanza satisfactoriamente el plan de vacunación departamental en Nariño. Gracias a la inclusión de la región en la vacunación diferencial, se ha logrado alcanzar niveles óptimos de inmunización en varios municipios. Avanza satisfactoriamente el plan de vacunación en el departamento de Nariño, liderado este proceso obviamente por el señor gobernador, el Instituto Departamental de Salud de Nariño, de las dosis que se han asignado al territorio, se avanza ya con más del 77% en este proceso. También avanza muy bien el plan diferencial que fue aprobado para el departamento de Nariño, donde de los 64 municipios, 48 tienen integración de etapas en ese plan masivo de vacunación. Y obviamente hemos podido comprobar que no solamente hay la capacidad institucional para avanzar con la vacunación, sino también la acogida de la comunidad para acceder a ese derecho que es su vacuna. Sin embargo, debemos insistir que el COVID es una realidad que está entre nosotros presente en la humanidad y eso nos implica dos responsabilidades. Una, mantener las medidas de cuidado, el uso del tapabocas, lavarse las manos frecuentemente y evitar aglomeraciones. La aceptación de la comunidad nariñense a la hora de vacunarse es positiva para alcanzar las metas propuestas por el gobierno departamental. En estos últimos días, una disminución del número de casos positivos en el departamento. El día de ayer se registran 111 casos nuevos. La gran mayoría en el municipio de Pastos, obviamente por ser el mayor centro poblado que tenemos en el territorio y por ende las mayores interacciones entre personas y las mayores interacciones sociales. Y también una disminución ya de varios días de la ocupación de camas de cuidados intensivos. Sin embargo, todavía estamos por encima del 70% en la ocupación y ese es uno de los indicadores claves para definir el nivel de alerta y por tanto, por ahora, se mantiene la alerta roja hospitalaria. Lo que aspiramos es que continúe este descenso de casos positivos de los niveles de contagio y también eso implica un descenso en la demanda de servicios especializados. De tal forma que es importante insistir en el llamado a que nos cuidemos y a que acudamos a recibir la vacuna. Entre la población priorizada para la vacunación se encuentra el sector educativo como requisito para garantizar el retorno presencial a los salones de clases. El país por una decisión del nivel nacional, pasamos del ejercicio donde había una normatividad de que había la alternancia educativa, hoy pasamos ya a una decisión de presencialidad y eso implica varias cosas, entre ellas que los funcionarios que están en la rama educativa hagan el proceso de presencialidad y esta situación ha hecho en que se los ubique en la etapa 3 para la vacunación y en el departamento de Nariño ha habido un buen porcentaje de avance, más del 70% en la vacunación de este personal y de acuerdo a esa directiva nacional pues estos funcionarios, incluso pues entidades de control han dado la instrucción perentoria de iniciar el proceso de presencialidad y adoptar medidas obviamente en las instituciones con los entes territoriales de manera coordinada y articulada para que se garanticen los mecanismos que permitan dar seguridad a las personas en estos establecimientos educativos. Las autoridades del departamento celebraron el anuncio del Gobierno Nacional de implementar la vacunación sin límite de edad para el mes de agosto. ¡Gracias! ¡Gracias!